J. Cramer. Sí, bueno, a ver, me llamo José Luis Aroca Cramer. Lo que pasa es que me cambié el primer apellido por el segundo, que es el de mi madre, que es americana. Pero vamos, que todo el mundo me llama J. Cramer. ¿Y tú te llamabas, eh, Mar... Marta? Marisa. Marisa, Marisa, sí. Marisa, ¿y dónde vives? Pues un poco lejos, pero no hace falta que te acompañes. Ah, te acompaño, si la fiesta estaba ya muerta. Que no, que yo además me he dado que hacer un montón de cosas, o sea que... Ah, ¿a qué te dedicas? Pues estoy estudiando trabajo social. Ah, qué bonito, qué guay. No tienes ni idea de lo que es, ¿no? La verdad es que no. Pues te preparas para trabajar en servicios sociales, en hospitales. A mí lo que me gusta es ayudar a la gente que realmente lo necesita. Mira, un poco de puta madre. Oye, ¿entonces tú cuántos años tienes? Veinte. ¿Y tú? Muchos más, tengo treinta y cuatro. Qué mayor, Dios mío. ¿Y a qué te dedicas tú? Pues trabajo en publicidad. Publicista. Lo sabía. Tienes toda la pinta, ¿eh? ¿Pinta de qué? Pues... Tinta de gilipollas. ¿De gilipollas? ¿Pero cómo me dices eso? Hombre, a ver, cuando te has presentado he pensado que eras un poco... O sea, a ver... J. Cramer, ¿sabes? Mira, una cafetería. Vamos a desayunar. Y es que me voy a ir a casa, yo creo. Venga, si es un rato nada más. Déjame demostrarte que no soy un gilipollas. Venga, dame una oportunidad, Marisa. Bueno, venga, vale. Venga, vamos. Venga, vamos. Oye, pues al final no me lo he pasado mal, ¿eh? Bueno, espero haber cambiado tu opinión sobre las publicistas. No, pero tú me caes muy bien. Entonces, ¿nos vemos otro día? No sé yo, eh. Dome todo lo que tengas o rajo la zona esta. Dome todo lo que tengas o rajo la zona esta. No creas o no yo mismo la vi Desde mi barca la voy a cantar Bebí su sonrisa. Bien.